Pues se debe de cambiar tu teléfono satelital ¿De quién habla? Tu madre está en río negro con este barrilito de grasa que llamas a un hijo Porque no todo el mundo está a la venta, Pablo Así que tú sigues escondido que yo te voy a encontrar No sé cuándo Pero te voy a encontrar Y cuando te encuentre Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Tu madre está en río negro como ese barrilito de grasa que llamas a un hijo Y tu esposa estaba ayer en la carrera 11 comprando una ropita Mal parido marico, usted piensa que, 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 por qué, que, que, que Porque es policía y que le tengo miedo a usted o qué marica Si sabes dónde está mi familia marica pues yo también sé dónde está la tuya Que no se te olvide Cuando reama al parido porque no recibe la plata más bien como todo el mundo Podría tenerlo viviendo como un rey pero ahora sabe qué Toca matar a su papá, a su mamá, sus hijitos, toda su familia Que si su inteligencia lo permite suponer Los tengo perfectamente reconocidos y ubicados cuando reama al parido Porque no todo el mundo está a la venta Pablo Así que tú sigues escondido que te voy a encontrar No sé cuándo no te voy a encontrar No sé cuándo no te voy a encontrar No sé cuándo no te voy a encontrar Con su familia no hay parido y tu puta No sé cuándo no te voy a encontrar No te voy a encontrar No sé cuánto no te voy a encontrar Te voy a matar No sé cuándo no te voy a encontrar ah ¡Gracias! 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 La tarde se ha puesto triste 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 La lluvia tiene un olor La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Que me recuerda al olvido Que aquí el amor Madre quiero que me busques Allá donde los expertos Se refugian a la sombra Lleguen el hielo Madre va a ser mi presencia Un discípulo Y ese gesto clandestino De como soy mi beso 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 La tarde se ha puesto triste La tarde se ha puesto triste La lluvia tiene un olor Y ese gesto nya Salwa De como soy mi beso ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.